Los más pegados, ellas son los pájaros en peligro de extinción. Aquí están las palomas. ¡Tiene público aplauso! ¡Ay, Dios mío! ¡Estor! Marcano, Marcano, venga acá. Déjame decirte algo. Tengo una preguntita. Si los zapatos son tuyos, no hay problema. ¡Ay! Después que no se han prestado. ¡Ay, Dios mío! Estábamos en el hogar, en el hogar de niños. Hogar divino, niños, Jesús, en tu amada. Gracias a todos los residentes que nos recibieron allí hoy. ¡Ay! Mira, Héctor. ¿Qué? Ay, Héctor, yo quiero, mira. ¿Qué fue? Vengo, 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 que tengo un amante aquí. Un amante, un amante. ¿Qué habrá pasado? Hay una persona que pasó anoche, una noche. Vente, mi amor, ven. Mira. Él pasó una noche divina conmigo y, mi amor, mira que se quedó anoche en casa. ¡Ay, Dios mío, qué romántico! ¡No, agárralo, 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 agárralo! ¿Viste? ¡Ay, Dios mío, nena, deja eso! ¡Ay, Dios mío! Adiós, público, adiós, leí. ¡Ay, Dios mío! ¡Emoción! ¡Durby! ¡Durby! ¡Ay, Dios mío! Mira, para contrataciones de las palomas, 2890241. Así que miren, Carlito, mi amor, por favor, tírame la que me gusta. Somos las palomas, llegamos de París. Nosotras no sabemos quién nos trajo aquí. Mi nombre es París. El mío es Concito. Si lo pones juntos, somos el dúo más bonito. ¡Ay, Dios mío! Hay un señor, hay un señor, tuerto, que estaba cansado de que una cotorrita le dijera, adiós, tuerto, cuernú. Todos los días la cotorrita le decía, tuerto, cuernú y tuerto, cuernú. El señor decide coger la cotorrita, el lorito, lo metió dentro de un freezer y lo dejó ahí por varios días. Y a los varios días se acordó. Ay, Dios mío, Dios mío, si yo he dejado la cotorrita en el freezer, sabe Dios, y se arrepintió, déjame ir a buscarla. Ay, Dios mío, pobrecita. Ay, si está congelada, sabe Dios, y se arrepintió. Cotorrita, cotorrita. ¡Ay! No queríamos saber de ella, mientras vive el salchichón, no pedimos corta de ella. ¡Ay! Ay, en el futuro, a mí me gustaría ser una reina de belleza, así como Denise Quiñones. Yo no, yo quiero ser como un teléfono antiguo de disco. Como un teléfono antiguo, pero mira, si esos teléfonos antiguos lo agarraban y lo manuseaban todo. Ay, no, 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 tú sabes lo que es que un caballero venga con su dedo, te lo introduzca siete veces, te dé vueltas y después tú le digas, ring, ring, ring. Hay una loquita que va caminando y un tipo le dice, mira, ¿tú ves aquel tipo que viene allá? Aquel tipo le llaman el calendario. ¡Ay, Dios mío! Pues la loquita, como le dijeron que se llamaba calendario, fue y le echó mano por los dos, por las nalgas. ¡Mira, maldita loca! ¡Ay, Dios mío! ¿Se puede saber por qué tú me estás cogiendo las nalgas? ¡Ay, es que como a usted le dicen calendario, yo quería buscar a Abril Tercero! ¡Ay, Dios mío! Y vi que llegamos al mundo, ya queríamos una meta, cuando éramos pequeñitos ya jugábamos con un muñeco. ¡Ay, Dios mío! Drácula, Drácula sale con su hijo Dráculito. Sí, papi. Por favor, se callan. Drácula sale con su hijo Dráculito para que le diera una demostración de cómo él chupaba sangre. Entonces, Drácula le dice, mira, mijo, yo quiero que tú me hagas una demostración de cómo es que tú chupas sangre. Tú ves a ese tipo que viene ahí, se le tiras encima. El tipo se le tira encima, Dráculito, pero rápidamente empezó a bajar el cíper. ¡Milla, nene! ¡Pero ven acá! ¿Se puede saber por qué tú haces eso? ¡Ay, papi, porque a mí me gusta con sorbeto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Nosotros somos gay, nosotras somos gay, 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 gay. Pero no somos gay, pero no somos gay, 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 traiciones. ¡Gracias, Marco Rico! ¡Gracias, gracias, gracias!